Saludos y bienvenidos a VisiFoodCock, soy VisiFood y os voy a traer el segundo episodio de la guerra entre Clan España y Dark Kings 50. Vamos a ver, esta vez nos toca el TH-12, vamos a empezar con el ataque al número 1 de JW Junior, que es el único que es de dos estrellas, pero como JW Junior es un TH-11, pues me parece suficientemente meritorio como para incluirlo. Bueno, ahí empezamos. Intentando hacer el funnel, a ver, no sé yo, bueno, al menos esa torre de arquera se la ha liquidado, queda, ahora se carga el cañón y se tira a degüello a por el ayuntamiento con el carrito y todo lo demás. Vamos a ver, congela la segunda infierno, no la primera, la primera se lleva por delante con el carrito, ahora el carrito se enfrenta al ayuntamiento y a la segunda infierno, pero la segunda infierno es múltiple y va a hacer mucho menos daño y pilla la tornado. La tornado sí que le está haciendo bastante daño porque ha hecho que todas las Valkirias, creo que eran Valkirias, mueran. Va a tener que tirar la habilidad de la reina, va a tener que tirar, ahí está, cae la segunda infierno y en estos momentos solo queda ya un infierno y corona de Baby Dragons. Perfectamente siguiendo las pautas que tantas veces hemos comentado. No se espera, no los tira a todos porque no caben. Hay que intentar dar un espacio entre Baby y Baby porque si no se estorban y no usan la habilidad. Los Babys tienen que estar apartados de cualquier otra criatura voladora para poder activar su habilidad de rabia. Y fijaos que, bueno, ha hecho el pleno pero no ha hecho un pleno justito. Yo ya soltaría esos tres Babys que quedan porque esperar ya no conduce a nada. No, se ha llevado ahí la de Dios. Bueno, ya soltó los Babys que quedaban, 66% creo que ahí se va a quedar. Queda ahí este Baby, 67%. Pues muy bien, la verdad es que me parece un portaje bastante bueno. Bastante, y de hecho fijaos que la partida, la guerra la ganamos por porcentaje. Bueno, pues os voy a enseñar cómo fue la guerra porque es interesante, esto es interesante de ver. Vamos a ver, aquí vamos, bueno aquí no se fue sumando. Fueron dos ataques a porcentaje, fijaos 93 y 95 de mío y de Cassandra que, oye, pues no fueron plenos pero no estuvieron lejos pero sobre todo es que eran ataques a porcentaje, eran importantes. Aquí el último ataque que puntúa es este de Ito y este mío anterior que es el pleno que un poco nos da la vuelta a la situación. Pues la verdad es que el enemigo tenía dos TH12 más que nosotros y era muy muy difícil, muy muy difícil. Y el anterior este plenacho brutal. Entonces al final, fijaos que 91.67% frente a 91.20 tuvimos que superarnos a nosotros mismos y en los últimos ataques, no recuerdo cuáles eran los porcentajes que llevaban el 12 y el 15, podríamos buscarlo, pero la verdad es que sería alargar el 12, por ejemplo, llevaba aquí, no, llevaba aquí un 94. Pues bueno, Cassandra sólo pudo subir un 1%, pero lo subió. Y el 15, el 15, el 15, igual había más ataques que no lo sé. El 15, aquí hace un pleno el 15, que no es un pleno al 15. Pues no sé, no lo encuentro. Aquí está. Dexter Balboa le hizo un 74. Pues yo lo subí, lo subí un par de décimas, casi 0, o sea, 19 centésimas. No sería eso lo que decidiría, ya llevaríamos ventaja, pero los ataques fueron a eso, fueron a mejorar porcentaje. Y si hacíamos pleno, mejor. Yo creo que ya atacamos con la convicción de que habíamos ganado. Y ellos justo a la vez estaban haciendo ese último ataque de Taelin, Taelain sobre Dexter Balboa. Bueno, pues esto, esto fue, esto fue el final. No os voy a dar ni mi segundo ataque, ni el segundo de Cassandra, que son dos ataques que están bastante bien. Yo la verdad es que estoy muy contento con la guerra que hice. No os los voy a dar porque no son pleno y no quiero alargar innecesariamente el vídeo, además de lo que ya lo estoy haciendo. No os dije, el equipo del vídeo era canadiense. Vamos a ver. Igual os pongo un ataque bonus en este vídeo. Vamos a ver. Entonces, ahora vamos a dar el ataque de Zux. Es el TH-12 más flojo del enemigo. Como podéis ver, pues las infiernos están fuertes. Es una aldea que yo la hubiera atacado por aire. Viendo esos antiaéreos, seguramente por aire. Pero bueno, la verdad es que no la he estudiado. No, me planteé ir a por ella. Y yo, vamos, pienso que cualquier ataque bien realizado por parte de un TH-12 bien plantado. O sea, Zux tiene reyes 54, 60 y el jardinero 30. O sea, y tropas como Dios manda. O sea, cualquier ataque que pudiera plantear bien Zux y realizarlo bien es un ataque condenado al éxito. Bueno, ahí sale el castillo. El castillo ahí tiene un problema, que ese dragón se puede ir muy desagradablemente a por las sanadoras. Y eso, pues es un pedazo de problema. Justo ahora la reina se va a plantar con todo a la vez y... Bueno, menos mal que ha reaccionado muy bien tirando... Tirando dos magos. Le han salvado a la sanadora. Justo la reina atiró la habilidad. Se ha congelado. ¡Ah! La verdad es que ha sido un momento durillo. Ahí se le muere la reina. Tira un golem de hielo. Sí, es un golem de hielo. Si lo hubiera tirado antes, igual lo hubiera ido un poco mejor, pero bueno. Ese momento en el que el carrito se atasca... No, la verdad es que el ataque no le salió limpio. Este no lo había visto. Los demás creo que... Yo, si no los he visto todos, los habré visto... Habré visto Vary. El de Nacho lo he visto. El mío lo he visto, claro. Y... Y el otro, no me acuerdo quién es. Es de Esther Balboa o... No me acuerdo quién es. Alex. Alex puede ser. Lleva una... Una racha buena, Alex. Bueno. Pues al final ha conseguido meter a todas las tropas ahí dentro. Y cuando tú metes las tropas en el centro de la aldea, ya tienes muchísimo ganado. A pesar de todo, va a sufrir al final. Se ha quedado sin reyes. Le quedan pocas tropas y quedan... Cuatro defensas aún. O sea, ha sido un final bastante ajustado. No le han salido las cosas como él pensaba. Y al final, pues ahí... Llorando. Llorando, que se dice. Sufriendo muchísimo. Esos Teslas, esos Teslas son bastante flojos, pero... Pero ya hacen daño. Tienen una cadencia de disparos rápida. Hacen una cierta cantidad de daño. Nos queda uno de los Teslas todavía. Que el problema es que está fuera de tiro. Y eso sí que es un problemón. Pero son muchas tropas las que quedan. Y además están... Vean, están yendo por el lado correcto. O sea, y el jardinero la emprende con el Tesla a distancia de seguridad. Bueno, pues ahora va a venir el ataque de... Ah, el otro es de Ito. Ahora va a venir el ataque de Nacho, que fue el penúltimo pleno. Uno de los últimos ataques que puntuaron. Y bueno, esto... Imaginaos. Necesitábamos dos plenos. Necesitábamos otra estrella más. Y necesitábamos mejorar el porcentaje. Estábamos perdiendo como de tres o de cuatro estrellas. O incluso de cinco. No recuerdo cuál era el marcador. Y al final, en los últimos ataques... Nos vinimos arriba y les dimos... Les dimos matarile. Pero... Las dos últimas guerras nos ha pasado lo mismo. Que hasta el último momento no hemos sabido, no hemos tenido claro que ganábamos. En la última, sobre todo... Esa no os la voy a dar. Porque hemos estado muy mal. Hemos hecho una muy mala guerra. Sin momentos realmente buenos. Como ahora podéis ver ese ataque de Nacho. De hecho, vamos a hacer una cosa. Voy a dar otra vez el ataque de Nacho desde el principio. Porque me he distraído. Y el ataque merecía la pena. Vamos a ver. Fijaos que lleva... Otra vez nueve hechizos de murciélagos. Y que de nuevo, primero tira a los reyes. Los reyes hacen su trabajo. Empieza a tirar los dragones, los globos, lo tira todo. Y ahora es cuando va a tirar los hechizos de murciélagos. El lapidador va a durar poquísimo. Fijaos que ahí aguanta. Aguanta los hechizos de murciélago como un campeón. Los tira ahora. Se va a llevar por delante todo lo fuerte que queda. Tremendo. Tremendo, tremendo. Es que no ha dejado nada en pie. Fijaos que autoridad, con que supervivencia. Fijaos que llega al ayuntamiento y se pone a destrozar el ayuntamiento. Cae el ayuntamiento y ahora sí, por fin. No, tampoco. Los murciélagos son tan rápidos que han esquivado en la explosión. Y aún se han cargado una ballesta. Y ya por fin los pocos se quedaban muertos en el Tesla. Bueno, ¿qué nos quedan? Nos quedan cuatro electrosapos contra un Tesla. Y un cañón. El cañón evidentemente no va a hacer nada. Pues cuatro electrosapos contra un Tesla. Está clarísimo. Muere uno. A ver, he pillado una trapa. No me he fijado. Porque si no, aquí no hay nada que lo pueda matar. Bueno, pues quedan tres electrosapos. El cañón ya va a caer. Y van a quedar solo dos edificios. El Tesla y una choza. El ataque es de una elegancia sobrecogedora. Y desde aquí quiero pedir una cosa. Vale, estamos teniendo unos ataques estupendos por aire. Los dragones, los electrosapos están fuertes. Los dragones están fuertes. Los globos están fuertes. Los murciélagos están fuertes. Están fuertes. Por favor. Queremos que los montas mejoren un poquito. Solo un poquito. No hace falta mucho. Un poquito. Bueno, el siguiente ataque bueno es de... Bueno, hay muchos ataques buenos. El siguiente pleno es de Ito. Este no recuerdo en qué momento lo hizo. Pero fue bastante antes del final de la guerra. Y vamos a ver qué hizo. Es un ataque con Queen Wall, con mineros. Que esta es otra de las cosas que están funcionando muy bien. Es decir, los mineros tienen una coña interesante que hay que tener en cuenta. Que es que cuando destrozan el ayuntamiento, se meten bajo tierra antes de que se produzca la explosión. Y esta es una habilidad que no se puede despreciar. Una habilidad muy, muy valiosa. Fijaos cómo liquida la reina el castillo. No hay problemas. Lo hace con mucha limpieza. Y lamentablemente, claro, el Queen Wall se le ha torcido. Le pasa como me ha pasado a mí en el ataque que os enseñé ayer. El Queen Wall se le ha torcido y él tiene que mantener su ataque por el mismo sitio. Porque si no es una cagada. Tú has calculado tu línea de progreso del carrito. Y como no siga a volver de tu espera, en fin, te la ha liado. Y ahí se le va a morir el carrito. Ahí se pone a dar vuelta a los gigantes. Y llegan los mineros por detrás. Una curación. Vamos a ver cuánto tarda en caer. Es a infierno. Cayó la infierno. Va a caer el pollo. Y realmente... Sí, ya va a caer otro infierno. Realmente la aldea está ya bastante comprometida. O sea, el ataque está triunfando. Quedan muchísimos mineros. Por supuesto, los gigantes se han atascado. Pero tampoco pasa nada. Ahora están dando la vuelta y probablemente llegan a hacer de tanque un poco más adelante. Bueno, igual no porque son muy lentos. Y los mineros están progresando a toda velocidad. Ya llegan a la parte final. Y las defensas que quedan ya no son particularmente buenas contra los mineros. Quedan un par de cañones, un mortero y dos torres de magos. Y eso contra los mineros pues es efectivo. Pero no es como las torres de mago. Me acuerdo de decir dos torres de arquero, no de magos. No es tan efectivo como las torres de mago. No es tan efectivo, yo que sé, pues como la infierno. Como una ballesta. Esto ya no es lo mismo. Y se meten bajo tierra. Lo esquivan todo. Además, los gigantes han llegado a tiempo. Están comiendo todo ese fuego. Y ya está. Ahí se acabó. Plenazo. Plenazo de hito. Y ahora vamos al último pleno que hicimos. Que fue el que os he enseñado antes. El mío. Y bueno, el rugido que pegué. Es una cosa que suelo hacer. O sea, yo cuando hago un pleno bueno. Cuando estoy satisfecho. Muy, muy satisfecho con un ataque. Pego un grito. Es habitual. Pegué un berrido que no os podéis imaginar. Lleva mucho tiempo sin hacer un ataque tan bueno como este. Este ataque es posible gracias a que Nacho me estuvo tocando las narices para decirme lo que tenía que hacer. Y gracias a ello, fijaos que copio la forma de operar de Nacho. Yo tiro primero los reyes y tal. Este tipo de cosas que yo no hago nunca. Bueno, y ahora me he cargado un antiaéreo. Los reyes no iban a ir por ahí. Creo que iban por otro lado. Bueno, no me acuerdo. Igual sí que hicieron lo que tenían. No me acuerdo ahora si era esto la idea. Bueno, ahí llega el castillo. Pronto voy a tener que gastar la vida de la reina. Tal como está la cual. La tiro ahora. Eso es. Y creo que me cargo el castillo. Y la verdad es que liquidado castillo. Liquidado un antiaéreo. Tiro ahí. Los murciélagos congelo una torre de magos. Cae el pollo. Cae un infierno. Bueno, cae el pollo. No, que caiga el pollo. Eso es. Porque si no me deja muy mal. Bueno, y fijaos que ha caído un montón de defensas. Y todavía quedan murciélagos. Entonces ya directamente lanzó el ataque. Y bueno, ya en ese momento ya no ves lo que está pasando. Porque si no, igual hubiera tirado el hielo ahí para que aguantara los murciélagos. El hielo sí está mejor para tirarlo ahí. Pero bueno. Fijaos que lo bueno de esto. Tú atacas un edificio tan fuerte como es un ayuntamiento. Y desde el otro lado tú estás disparando contra todas las defensas que hay detrás. Porque el arco voltaico, digamos, que hace el ataque del electrosapo, pues lo que hace es destrozar todo lo que hay detrás. Bueno, fijaos. Sobradísimo. Avanzando. Acabo ya con el último antihielo. Quedan los cuatro teslas que no son moco de pavo. Pero está claro. Aquí ya está claro que va a ser pleno. Porque me quedan prácticamente todos los electrosapos. Empiezan ya a caer. Pero supongo que ya estarán bastante tocados. Cae el último globo. Cae otro electrosapo. Pero ya es que no quedan defensas. Este electrosapo que avanza por la banda se va cargando todo lo que queda. Y bueno. Quedan otro electrosapo. Muere. Solo queda ahí la infierno que está haciendo muchísimo daño. De hecho, en estos momentos la infierno se ha quedado solo ya con tres electrosapos al morir. Pero claro, no hay ninguna defensa más. Y ya está. Tres electrosapos son lo que queda al final. Fijaos ese último rayo que lo ha destrozado todo. Creo que ha ido simultáneamente con el del otro electrosapo. Porque si no, no hubiera destrozado ese campamento. Plenaco. O sea, un ataque magnífico. Aunque esté mal decirlo porque sea mío. Pero estoy encantado de haberlo hecho. Bueno. Pues como estoy lanzado. Os voy a enseñar una guerra que la verdad es que hemos estado bastante mal. Pero. Vamos a ver. Quiero daros un pleno. Que además no he tenido la ocasión de verlo. Que es el pleno de Tinito. Que es el único pleno de TH-12 que ha habido. Y quiero rescatarlo. Porque ya hay pocos. Y casi es el único ataque rescatable de toda la guerra. Hay alguno más, pero poco. Muy poco. He hecho muchísimos fallos. Hemos vuelto a ganar por porcentaje. Eso de que íbamos. Bueno. Íbamos toda la guerra sufriendo como perros. Y al final lo hemos arreglado. Ahí tira unas valquirias. Para ayudar al rey en liquidar el ayuntamiento. Curioso. Ahí ya suelta un montón de globos. Los electrosapos. Cae la infierno. Pilla la tornado justo en el momento en que le ataca al castillo. Claro que supongo que sería el plan. Y aún aguanta el dragón. Por fin cae el dragón creo. Y vamos a ver. Tira la habilidad del jardinero. Y perreando, perreando. Llegamos al pollo. Que la verdad es que este sí que aguanta. Pero al final cae. Y solo nos queda realmente poderoso ese infierno. Porque todo lo demás está más o menos negociado ya. Y la infierno no puede durar mucho. Pero ya tiene muchos electrosapos cercándola. Son tres electrosapos alrededor del infierno. Y es uno el que se está encarnando de ella. Y ya está. Ya solamente queda una torre de arqueras. Que da cuenta de uno de los cinco electrosapos que quedan. Pero bueno. Y puede que acabe con otro. Pero ya ahí se acabó. El ataque muy sobrado. Han sobrado cuatro electrosapos. Y dos esbirros. Además del jardinero. Muy bueno. Un gran ataque de Tinnito. Tinnito está en forma. Le estoy viendo muy bien. El segundo ataque le ha cagado. Pero bueno. A veces pasa. Pero la verdad es que ese ataque es el que nos ha permitido ganar la guerra. Ha sido el ataque que ha marcado la diferencia. Porque teníamos un ayuntamiento 12 de menos. No hemos cerrado ningún TH-12. Ellos tampoco. Hemos hecho dos a todos. Pues este ha sido el que nos ha permitido empatar. Segunda guerra seguida en inferioridad. Segunda victoria. En extremis por los pelos. Pero victoria. Las victorias en extremis saben mejor. Y vamos a ver que tenemos aquí. Tenemos un clan enemigo. Con 13 TH-12. Oh. Y nosotros 13 también. Estamos igualados. Es la primera vez en mucho tiempo. Vamos a ver. 9. Tenemos 10. Porque tenemos una ingeniera. 13-10-1-1. Y estos son 13. Buah. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ellos son 14. No 13. Bueno. Al menos este lo cerraremos. Este no hay duda de que lo cerraremos. Pero vamos. A ver. O sea. Son 14. Injusto. Pues ellos tienen ventaja. Así a priori. Viéndolo así por encima. Vamos a ver. El clan enemigo. ¿Cuántas victorias lleva? Es un clan enemigo. En el 15 con 277 victorias. Me cuesta saber si eso es mucho o poco. Bueno. Tienen el registro de guerra en público. Pero ¿a quién se le ocurre? Hombre. Por Dios. Acaban de cascarse contra Ilan 51. Han ganado por 10. Oh. Brutal. Contra Polska. Polska no será el clan al que acabamos de pegar nosotros. ¿Verdad? Creo. Pero también yo creo que eran polacos. O sea. Que llevan una rechita buena. O sea. Son potentes. Vas viendo sus últimas guerras. Todas ellas bien. Bastante bien. Es difícil. Es difícil. Es difícil viendo. Viendo esto. Fui. Aquí. Contra cuarentones. Ganaron por 6. Hicieron un 97%. Contra Irak. 96. 70. Y ganaron por 8. Esto es un clan potente. Está ganando por ventajas aberrantes. El clan con el que nos hemos enfrentado nosotros ahora. ¿Cómo se llamaba? Era el clan Polska. Es el clan. Ostras. Estos acaban de luchar contra el mismo clan que nosotros. Este es el momento para irnos al clan Polska. Y pedirles capturas de pantalla de esta gente. Buah. Pues voy a comprobar que sea en el mismo clan. Pero me parece que sí. Bueno. No lo puedo comprobar. No se puede comprobar esto de ninguna manera. Bueno. Pues está feo. Son trampas. Bueno. Son trampas relativas. Que no hubieran puesto el registro en abierto. Pues. Esta noche. Me voy al clan Polska. A ver qué pasa. Bueno. Pues nada. Tras enseñaros esto. Y que podáis ver lo tramposo y miserable que soy. No me queda más que deciros. Que un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Excelsior! ¡Gracias!